Los coreanos siempre han sido mucho más discretos de lo que deberían. Sus productos ya no son aquellos que destacaban únicamente en precio. Hoy son coches de los más racionales y lógicos. Su compra pocas veces defrauda y el Kia Ceed es uno de los mejores productos que tiene en el porfolio. La tercera de sus generaciones ha sufrido un restyling, un pequeño lavado de cara que le permitirá enfocar la segunda etapa de su ciclo comercial con más tirón. Como vení diciendo, esta es la tercera edición del Ceed que conocemos, la primera, tras deshacerse de ese innecesario y estúpido apóstrofe que siempre le había caracterizado. Puede que no se diferencie mucho con respecto a las versiones de 2018, pero ahí está la clave. Al fin y al cabo, Kia ya había hecho un buen trabajo y ahora solamente ha hecho los ajustes necesarios en unos pocos puntos. Defensas delanteras, defensas traseras, ópticas frontales, llantas de hasta 18 pulgadas y unos espectaculares faros traseros reciben toda la atención. Eso sí, esos faros solo están disponibles en el acabado GT y GT Line del compacto. En esencia, es el mismo coche, aunque con aspecto algo más maduro y refinado gracias al recurso de los cromados. Estos cambios se aplican a toda la familia, es decir, que también podemos hablar de novedades en el Ceed Tourer y en el ProCeed, el infravalorado Shooting Brake que ha pasado con más pena que gloria por los concesionarios. Por fuera hablamos de un restyling de libro y también lo hacemos por dentro. La disposición de los elementos no cambia, es la misma que ya conocíamos en el modelo anterior. Lo único que esos elementos ahora o son mejores o son más grandes. En cuanto a calidad, pues la verdad es que seguimos hablando de una calidad superior al estándar de segmento y de hecho se podría decir, ya lo digo yo, que es incluso mejor que algunos compactos de la realeza europea que ya no son lo que eran y sí, me estoy refiriendo al Volkswagen Golf. El interior del renovado Ceed Tourer es un sitio bastante agradable en el que alojarse. No se echa en falta nada, pues una vez más, Kia plantea unas bases de un producto excelente en la relación precio-producto. La gama consta de los habituales niveles de equipamiento que son Concept, Drive, Tech, Headline y GT. Como no podía ser de otra manera para un compacto de esta generación, la tecnología es amplia y variada. Gracias al restyling suma elementos nuevos como por ejemplo los faros full LED, cuadro de instrumentos digital con pantalla de 12,3 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, cargador inalámbrico, sistema multimedia con panel táctil de hasta 10,25 pulgadas y un completo equipo de seguridad, servicios conectados mediante la aplicación Kia Connect y asistentes a la conducción de nivel 2 con funcionalidades añadidas mediante el paraguas del programa Kia DriveWise. Recuerda, estamos hablando de un facelift y no de una nueva generación y eso quiere decir que las cotas no cambian, ni exteriores ni interiores. Como la gama del CID tiene diferentes carrocerías, pues se puede adaptar a diferentes tipos de clientes. El compacto este que estoy probando yo hoy, obviamente es el menos familiar, pero como puedes estar viendo, hay espacio más que suficiente para pasajeros de incluso más de 1,85 m. El único inconveniente lo tiene la plaza central, una plaza con un túnel de transmisión un pelín elevado, una base un poquito más dura, pero sobre todo un respaldo muy duro porque también tiene el apoyabrazos. En cambio, el maletero es el más pequeño de la familia con 357 litros de capacidad mínima para las versiones microhíbridas y de 395 litros para las versiones normales. Como máximo podrá llegarse a los 1.291 litros cuando se abate por completo la segunda fila de asientos. A él le siguen por tamaño el Proceed con 594 litros de maletero y el Cid Tourer con unos inmensos 625 litros que se quedan en 437 para las versiones híbridas enchufables. Es hora de adentrarse en la zona donde más ha cambiado el compacto coreano y es en la mecánica. Las nuevas normativas europeas exigen que los fabricantes creen motores cada vez más eficientes y respetan unos límites cada vez más exigentes en cuanto a emisiones. Y por ese motivo, el Cid se desprende de parte de su gama convencional y su lugar lo ocupa en versiones electrificadas, versiones microhíbridas, tanto en motores de gasolina como en motores diésel. Llega incluso a ver una versión híbrida enchufable con hasta 47 km de autonomía, pero solamente está asociado a la carrocería Tourer. La potencia del Cid oscila entre los TIN y los 204 caballos, habiendo disponibles cajas de cambios manuales u automáticas de doble embrague y 7 velocidades que envían siempre la potencia al eje delantero. Si hablamos de verdaderas novedades hay que mencionar el bloque 1.5 TGDI de 160 caballos que sustituye al pasado 1.4 TGDI de 140 caballos. Un motor regenerado para mostrar más potencia con uno de sus consumos más ajustados y encima lucir la ventajosa etiqueta Eco de la DGT, justo la versión que monta la unidad de pruebas. Como era de esperar, los cambios no son lo suficientemente radicales como para decir que estamos hablando de un coche completamente diferente. Y eso no es tan malo como a simple vista pueda parecer. Desde que salió la tercera generación del CID me ha aparecido una de las compras más lógicas y más razonables que podías hacer dentro de la categoría. Un coche bien presentado, bien equipado, con buena calidad y un comportamiento muy equilibrado que satisface a muchos tipos de clientes. Y todo ello sin que resulte excesivamente caro porque al fin y al cabo con los tiempos que corren pues el factor monetario siempre es importante. Los ingenieros no han aplicado grandes cambios a la configuración general del coche son lamenta algunos detalles en cuanto al control y a la dirección y ya te digo que son prácticamente insignificantes o imperceptibles con respecto al modelo anterior. Sin embargo, sí que tengo la sensación de estar ante un coche un poquito más refinado, un poquito más maduro. El motor apenas transmite vibraciones en el asfalto, el ruido del exterior está muy bien aislado y en cambio la suspensión también es un poquito más blanda por lo tanto resulta más cómodo. A fin de cuentas es un punto añadido a lo que ya se ofrecía. Las mecánicas siguen sin estar tan afinadas como las de otros modelos europeos como el Seat Leon o el Peugeot 308 por ejemplo. Pero gracias a nuevos ajustes y a la entrada en juego de sistemas de ahorro recortan la brecha de consumo significativamente. El hecho de contar con versiones mínimamente electrificadas mantiene controlados los gastos con la ventaja añadida de homologar en gran parte de la gama la ventajosa etiqueta ECO de la DGT. En cuanto a la variante 1.5 TGDI que estoy probando la verdad es que me parece una apuesta muy interesante porque al fin y al cabo estamos hablando de un motor con muy buenas prestaciones un consumo no muy exagerado entre los 5,6 y los 6 litros en función del tipo de conducción que vayamos realizando y luego además es un coche, es un motor que transmite muy buenas sensaciones a la hora de conducirlo. Sin embargo también creo que desde un punto de vista de clientes es una potencia excesiva pero también hay que tener en cuenta que como clientes Kia nos está ofreciendo mucho por un precio bastante razonable porque al fin y al cabo como siempre viene con el cambio automático estamos hablando de uno de los compactos automáticos en ese rango de potencia más económicos que hay. A fin de cuentas tal y como vengo diciendo desde el principio de esta prueba Kia busca atacar al cliente del segmento C que se preocupe por cada euro que gasta. Desde ese punto de vista pocos, por no decir ninguno pueden plantar cara al modelo coreano. El precio de salida del Kia CID 2022 es de 14.750 euros eso sí, con ofertas y promociones incluidas. El Kia CID cambia pero no cambia sigue siendo tan bueno como lo conocíamos pero ahora tiene más tecnología un diseño más atractivo y también una gama de motores más eficiente y más ahorradora. Al fin y al cabo deberían venderse muchos más de los que se venden porque cuesta sacarle pegas. Y esto ha sido todo si te ha gustado el vídeo ya sabes dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo Kia CID y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!